¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 de Yuri Labra, va llegando a la meta de los 5.000 metros planos en esta excelente carrera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para nosotros los deportistas. Y bueno, regresar a donde fueron los Juegos Panamericanos es como volver a recordar, pues, ¿no? Y de hecho, o sea, toda esta infraestructura te motiva de alguna manera cuando estás marchando, ves todo esto y te sientes, pues, como si fuera un... estás entrenando en una infraestructura de alto nivel, como en los mundiales, pues, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso influye siempre y te motiva, pues, ¿no? Sí, mira, yo siempre desde muy pequeña he sido bastante perseverante, disciplinada, ¿no? Luchadora en lo que quiero y hasta ahora mantengo eso, ¿no? Mi objetivo es coger una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y hasta eso no... hasta conseguir eso, pues, no pienso retirarme, ¿no? Bueno, en primer lugar, este, acá competir o estar acá en la sede, en el campo de Juegos Panamericanos es una emoción bastante, ¿no? Ya que acá se vivió los Juegos Panamericanos y todavía hasta ahora hacían que ha pasado, todavía se sienten esas vibras, esas buenas energías que ha dejado los Juegos Panamericanos, ¿no? Y aparte de eso, nosotros estamos en óptimas condiciones y con esas ganas de llegar al 100% a los Juegos Olímpicos de Tokio para dar, mi persona, va a dar muchas sorpresas allá en Tokio, ¿no?